Una noticia muy grata sobre cómo vamos procesando el conocimiento y el aprendizaje de la experiencia del manejo de la pandemia de COVID-19 en México a lo largo del año. Y hoy tuvimos una reunión por videoconferencia para una presentación que nos hizo un panel, un grupo de personas expertas que fue conformado y coordinado por el Instituto Nacional de Salud Pública. Hace varias semanas el Instituto Nacional de Salud Pública, en voz de su director, el doctor Juan Rivera Domarco, a quien ustedes vieron ayer por la noche aquí en la conferencia, nos comentó que había algunas comunidades de conocimiento, científicas, técnicas, en varios campos, no solamente directamente los relacionados con la salud, sino otros campos de conocimiento que estaban interesados en tener contribuciones, reflexiones, planteamientos, sugerencias, críticas constructivas, ideas sobre el manejo de la pandemia en México. Nos quedó muy claro que esta comunidad es una comunidad diversa que trabaja y ha trabajado y tiene un prestigio muy consolidado por su independencia de criterio, su involucramiento en los aspectos científicos, del conocimiento, académicos, de investigación o de políticas públicas, sin estar involucrados en la actividad política, de política electoral, política partidaria o preferencia alguna. Son instituciones y son también organizaciones sociales o fundaciones, además de organismos internacionales. y nos parece que este planteamiento, cuando nos lo hizo el doctor Rivera, fue muy alentador, porque nos daba la oportunidad de tener un grupo de personas competentes, de personas con intenciones generosas, de contribuir a analizar y reflexionar sobre el manejo de la epidemia. Muy diferente a lo que desafortunadamente hemos estado viendo, todas, todos, a lo largo del año, de distintos grupos de interés, sí ligados a la actividad política o a intereses partidistas o cálculos electorales o intereses comerciales o intereses de grupo, que han estado opinando a lo largo del año, desafortunadamente sin solidez técnica, sin competencia o incluso sin evidencia. Entonces, fue un respiro realmente encontrar comunidades que sabemos que existen, que voluntariamente ofrecieron este apoyo. La idea se concretó y el Instituto Nacional de Salud Pública, hace unas dos semanas aproximadamente, o dos o tres en este momento, no recuerdo la fecha, organizó y concretó este seminario de reflexión durante toda una semana, una sesión tras otra, abordando los múltiples dimensiones o aspectos que tienen que ver con la epidemia. El elemento inmediato que tiene que ver con la actividad infecciosa, la vigilancia epidemiológica, la atención médica, la prevención, la promoción de la salud, la comunicación de riesgos, etcétera. Y también los aspectos que tienen que ver con la sociedad, el bienestar social, las condiciones económicas, la afectación económica que representa la epidemia, etcétera. Hoy nada más quisiera comentar, porque hoy ocurrió la presentación de los resultados preliminares, en un tiempo además sorprendentemente veloz, el Instituto Nacional de Salud Pública y el cuerpo de redactores integraron el documento con las reflexiones vertidas en este foro y hoy nos hicieron la presentación preliminar. Destaco y quiero mencionarlas una a una, estas 13 instituciones que participaron en ello, para que vean ustedes el nivel tan elevado que tienen estas instituciones y el prestigio de que gozan. En primer lugar, el propio Instituto Nacional de Salud Pública, también la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando fue el seminario el propio rector, el doctor Enrique Graue, participó en la apertura de este foro. Dentro de la universidad también el Programa Universitario de Investigación en Salud, a cargo del doctor Samuel Ponce de León Rosales. También la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, a través de su oficina en México, que dirige el señor Cristian Morales Furiman y su equipo, también muy conocidos aquí, los hemos invitado varias veces. La Academia Nacional de Medicina, en su momento la presidenta, la doctora Teresita Corona, quien acaba de concluir su encargo como presidenta, la presidenta, pero también con gran entusiasmo puso al servicio de esta causa reflexiva a la Academia Nacional de Medicina, que además es una institución cuyo mandato legal es precisamente ese, el asesorar al Sistema Nacional de Salud de México. El Colegio de México, una institución académica de altísimo prestigio y la propia presidenta, la doctora Silvia Giorgiuli, participó en el seminario y hoy participó en la entrega de los resultados preliminares. El Instituto Nacional de Cardiología, Ignacio Chávez, el doctor Jorge Gaspar, también directamente involucrado en esto. El Instituto Nacional de Geriatría, que dirige el doctor Luis Miguel Gutiérrez Robledo, a quien hemos invitado también ya en una ocasión y participó directamente en esto. La Comisión Económica para América Latina de la Organización de Naciones Unidas y el maestro Pablo Llanes Rizzo, también unas reflexiones muy interesantes. FunSalud, la Fundación Mexicana para la Salud, Asociación Civil. También el maestro, el licenciado Héctor Valle, también participó directamente en esto. El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ayer vino su director general, el doctor Jorge Salas Hernández. El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, ayer también vino el doctor David Kersenovich y participó en esto. Y el Banco Mundial, una organización internacional que participa también en reflexiones muy importantes sobre la economía y el bienestar. Esta mañana quienes recibimos a nombre del gobierno este informe preliminar, fuimos la secretaria del Trabajo, la maestra Luisa María Alcalde Luján. También a nombre de la Secretaría de Economía, el doctor Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad. Y yo mismo, a nombre del doctor Jorge Alcocer y del mío propio, recibí las conclusiones. Estamos planeando que participen aquí en la conferencia algunas de las personalidades que participaron en la elaboración del documento y en la reflexión, de modo que ustedes escuchen, ustedes aquí comunicadoras y comunicadores, y también la ciudadanía, escuchen las reflexiones verdaderamente complejas, completas, buenas, visionarias, estratégicas, que nos ayudan mucho al cierre del año, 2020, y ante la perspectiva de la continuidad de esta epidemia en el mundo, y en México también, y la nueva fase de esperanza que se abre con las vacunas, pero también de mesurada prudencia para continuar con los distintos esfuerzos. Insisto, no solamente en el campo de la salud directamente, sino también de la reactivación económica que se requiere, con un enfoque muy claro, de buscar, conservar y ampliar un estado de bienestar. Entonces, nos parece que es alentador. Traeremos, si ellos nos lo permiten, ellas y ellos, algunos de los invitados, y le hemos pedido al doctor Rivera, nos ayude a organizar esta sesión, aquí mismo en la conferencia de prensa. Y lo último es un mensaje que también viene de estas reflexiones y conversaciones y llamados urgentes, como el que hicieron ayer los directores del INER y de Nutrición, a nombre de la Comunidad Médica de México. La Comunidad Médica es el genérico de médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, laboratoristas y todo el personal de salud, también el personal que participa en inhaloterapia, en rehabilitación, los camilleros, las recepcionistas, las secretarias, todos los equipos de salud que están en los hospitales y que llevan semanas, meses, casi un año completo, trabajando jornadas extenuantes para protegernos, para ayudarnos a salir adelante. Estas son las personas que, sin dudarlo, les hemos llamado héroes, heroínas en múltiples ocasiones y así lo seguiremos considerando. Están exhaustos, están exhaustas, están cumpliendo su misión, pero necesitamos todas y todos en la sociedad ayudarles, reduciendo los riesgos, reduciendo los contagios. Entonces, insistimos, el mensaje es el mismo que hacemos en todos los países, todos los gobiernos, seguir las medidas de prevención que hasta el momento están disponibles, la sana distancia, ventilar la casa y los sitios de trabajo, utilizar correctamente el cubrebocas, cubriendo nariz y boca, particularmente en los espacios cerrados como el transporte público, en donde no se puede conservar la sana distancia, evitar reuniones, evitar fiestas, no sólo no organizarlas, sino abstenerse, no aceptar invitaciones y llamar a la prudencia a alguien que pudiera pretender organizarlas. Esto lo destacamos ahora en esta temporada de fin de año, por la costumbre que hay de organizar fiestas y la importancia de abstenerse de ello. Y decimos en suma, evitar el colapso de nuestro sistema hospitalario está en tus manos, está en tus manos si reflexionas sobre cómo te conduces cada día respecto a protegerte a ti, evitar ser contagiada, contagiado y evitar contagiar a los demás. Ojalá que este mensaje permee, ojalá que nos ayuden ustedes, comunicadoras y comunicadores, a que sea un mensaje muy constante, muy consistente para que reduzcamos esta epidemia también en México.